Aquí te voy a mostrar cómo tú puedes descargar videos desde la aplicación de YouTube en tu dispositivo móvil. Así que vamos a ello. Cabe destacar que aquí no vamos a necesitar ningún tipo de aplicación ni nada por el estilo, ya que lo que vamos a hacer es que lo vamos a descargar desde la misma aplicación de YouTube oficial. Si tú tienes un iPhone, también te funciona de la misma manera. Bueno, entonces vamos a abrir la aplicación de YouTube y estando acá en la parte de abajo podemos ver que tenemos diferentes tipos de opciones. Este video te funciona si tú eres creador de contenido, te va muy bien porque vas a poder descargar los videos. Por ejemplo, puedes ver que tienes diferentes tipos de opciones y botones en la parte de abajo. Y aquí, bueno, tenemos un botón que dice Biblioteca. Estando acá en este botón que dice Biblioteca, podemos ver que en la parte de abajo tenemos dos botones también. Uno que dice Tus Videos y otro que dice Tus Películas. En este caso, yo voy a descargar videos, así que entro a este botón y aquí pues me van a salir todos los videos disponibles que tengo en el canal. Así que aquí simplemente busco lo que es el video que yo deseo descargar, en este caso vamos a ver. Voy a descargar este, presiono estos tres punticos que están en la parte derecha y puedes ver que me habilita varias opciones. Entre ellas, vamos a tocar la opción que dice Guardar en el dispositivo. Tocamos ahí y como puedes ver, el video ya se está guardando. Así que ahí simplemente vamos a esperar unos pequeños segundos hasta que el video se termine pues de guardar. Como puedes ver, ya ahí no habilita lo que es un botón que dice Descargando. Y ahí pues vamos a seguir esperando y fíjate, ya el video se ha descargado. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver lo que es el video descargado? El video chico se guarda automáticamente en lo que es la galería de tu dispositivo. Y bueno, en caso de que no se te guarde, te vas a la carpeta de Mi Archivos y te vas a la parte de Descarga que lo vas a encontrar. Pero por lo general siempre se guarda de una vez en lo que es la galería. Voy a abrir la galería de fotos y aquí entro en Reciente y fíjate que ya aquí tengo lo que es el video descargado en el dispositivo. Entonces de esa forma tú puedes descargar los videos de YouTube de una forma oficial si eres bueno, es un creador y si obviamente ya has compartido video en esa plataforma.